Me habéis preguntado en varias ocasiones cuál es mi opinión sobre la carne roja, así que vamos a verlo en este vídeo. Para valorar y poder opinar sobre el impacto de la carne roja en la salud humana tenemos que entender varios conceptos. El primero, ¿qué tipo de carne roja estamos consumiendo? La carne roja procesada ya se ha visto como puede ser un problema, ya que como lleva nitritos en su composición pueden ejercer efectos mutagénicos, o sea, pro-tumorales. Ningún producto procesado tendría que ser aconsejado y tampoco así la propia carne. Además de esto es importante ver el origen de ese animal, porque no podemos comparar una carne ecológica y de pasto con una carne comprada en un supermercado. Y no estoy juzgando a las personas que consumen caro en un supermercado, porque al final es una cuestión de facilidad de obtención y una cuestión económica, ya que a veces es muy fácil recomendar productos ecológicos, porque tenemos que tener en cuenta que tienen un coste mucho más elevado. Si es cierto que la carne ecológica y de pasto se ha podido observar cómo tiene un mejor perfil de ácidos grasos poliinsaturados, sobre todo mejorando el ratio omega 3-6, aumentando más la cantidad de omega 3 en la carne de pasto en comparación a la carne convencional. Mejorar este ratio omega 3-6 ha demostrado disminuir la inflamación sistémica y de bajo grado, algo que tristemente nos está afectando a todos. Además se ha observado cómo la carne de pasto tiene mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de sustancias antioxidantes como son los betacarotenos o también el propio glutatión, un antioxidante endógeno que a día de hoy está bastante hablado por diferentes factores. Así que siempre que sea posible será mucho mejor la carne ecológica y de pasto y nos aportar unos beneficios extra en comparación a la carne convencional. Uno de los problemas de la carne roja que podríamos mencionar también sería, por ejemplo, el hierro emo. El hierro emo sí que puede ser una molécula que nos ayude en procesos de anemia, por ejemplo, pero también puede tener sus propias problemáticas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el hierro emo puede favorecer la producción de compuestos en elitrosos. Que estos, asimismo, pueden ser responsables de un daño en ADN o incluso también a oxidar ciertas grasas, favoreciendo así una acción mutagénica y alterar nuestra microbiota y nuestra disbiosis intestinal. Por suerte, se ha podido observar cómo hay diferentes compuestos que pueden ayudar a modular esa peroxidación lipídica y hacer que esos compuestos nitrosos no puedan aumentar el riesgo de cáncer, sobre todo en cáncer de colon, que es donde hay mayor investigación. ¿Cuáles son los compuestos naturales que han demostrado inhibir la peroxidación lipídica? Vitamina C y E. Así que si podemos acompañar esa carne roja con sustratos que atuorten esas dos vitaminas, va a ser más favorable para todo ello. Otro problema con la carne roja es que se ha visto cómo puede incrementar los niveles de TMAO. El TMAO sería el óxido de trimetilamina. En este aspecto es un metabolito que nuestra microbiota va a aumentar cuando vamos consumiendo carne roja. Este metabolito, el TMAO, se ha visto cómo puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si es cierto que se ha observado que depende de nuestra microbiota y nuestra disbiosis, va a haber un mayor o menor incremento de TMAO. Pero de por sí, la carne puede incrementar este metabolito y ser otro factor a tener en cuenta y vigilar. Aunque, repito, es muy dependiente de nuestra microbiota. Otro factor importante a tener en cuenta sería cómo cocinamos esa carne. No solo la calidad de la carne, que ya hemos hablado ahora, sino también cómo la cocinamos. No podemos comparar una carne roja cocinada en forma de guiso, en comparación que, por ejemplo, una carne cocinada a la barbacoa o a la plancha, donde se van a formar en su parte superior o su parte inferior, depende de cómo lo miremos, las aminas heterocíclicas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Substancias potencialmente tóxicas que se ha visto que pueden también aumentar el riesgo de ciertas patologías crónicas, entre ellas el cáncer. Cuando cocinamos en forma de guiso, nunca se va a quemar esa carne. Esa parte negra que a veces vemos cuando hacemos la barbacoa, que decimos que está al punto de caramelo, eso es lo que realmente puede ser contraproducente. Si es cierto que esas sustancias tóxicas cuando se cocina la carne a alta temperatura, hay una herramienta fantástica para intentar disminuir, sobre todo, el impacto de generación de estas sustancias tóxicas. ¿Cuál es la forma de cocción más adecuada? No solo, por ejemplo, a temperatura baja, en forma de vapor o en forma de guisos, sino ni que la cocináramos a la plancha o a la barbacoa a una alta temperatura. Se ha podido observar en algunos estudios científicos que si cocinamos la carne, cuando previamente se ha marinado, vamos a disminuir la producción de estos tóxicos. Los estudios afirman, sobre todo, que la mejor opción sería marinar con una substancia ácida, o sea, podríamos poner un poquito de limón, pero yo os aconsejaría que pusiéramos agua, aceite de oliva, un poquito de limón y, sobre todo, después especies, especies aromáticas. Estas especies aromáticas van a contener polifenoles, vitaminas y substancias que van a inhibir esa peroxización lipídica. O sea, no solo vamos a conseguir marinando la carne con un ácido, un poco de limón, que sería, en este caso, el ácido, aceite de oliva y especies, no solo disminuir la producción de aminas heterocíclicas y también hidrocarburos aromáticos policíclicos, sino también intentar inhibir la peroxización lipídica, que puede ser otro problema asociado. No se trata de decir que no se consuma carne roja, sino de valorar cada situación clínica. Yo, de hecho, en algunas ocasiones consumo carne roja y no es una preocupación ni mucho menos. Simplemente es importante valorar todo lo que hemos explicado anteriormente. También es importante determinar que igual hay otros tipos de alimentos que nos pueden suplir esa proteína, por ejemplo, y, de hecho, a nivel cardiovascular, por ejemplo, ya hay algunos estudios que afirman que cambiar la carne roja en cuanto a su obtención de proteínas, por decir una forma, por, por ejemplo, legumbres, puede disminuir un 18% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en el caso de cambiar por proteínas vegetales, en general, se ha visto que puede disminuir un 14%. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Ojo, también se ha visto, como por ejemplo, en este mismo estudio, como cambiando la carne roja por aves de corral, se puede disminuir un 8% el riesgo de enfermedad cardiovascular o incluso por huevos hasta un 10%. Así que a veces no es decir, no, no vayamos a consumir eso, sino igual hay opciones mejores en algunos casos. Aquí vemos también otro estudio donde afirman que el ideal de estos investigadores sería intentar que sustituir o que nuestro 50% de ingesta proteica forma parte de productos de origen vegetal. Aquí afirmaban que si cambiábamos la carne roja por aves de corral, pescado o productos lácteos, ya de por sí se disminuía la incidencia cardiovascular. Pero sobre todo cuando se consigue una mayor reducción de enfermedad cardiovascular era cuando cambiábamos por proteínas vegetales, como puede ser, por ejemplo, los frutos secos. Así que la ciencia afirma que la proteína vegetal de por sí puede ser más adecuada en algunos casos. Ojo, no estoy juzgando la carne roja propiamente dicho, sino decir que tenemos opciones posiblemente con mayor interés. Además, sobre todo, los productos vegetales continúan una gran cantidad de fitoquímicos con cada uno con sus propiedades. Si fuéramos a resumir cuál es el resumen sobre la carne roja, si deseáis consumirla, adelante. Yo sí que os diría sobre todo dos cosas. Uno, tener en cuenta que sea de calidad, que el origen de ese animal sea el más óptimo y correcto, y sobre todo vigilar las cocciones. Ya que como antes hemos mencionado, no podemos comparar una carne roja que consumían nuestros tatarabuelos, por ejemplo, en forma de guiso, que se había alimentado exclusivamente de pasto, con una carne comprada a día de hoy en un supermercado y cocinada a barbacoa o a la plancha a temperaturas elevadas. No hay color. Así que es importante diferenciar muchos aspectos y no simplemente ponerse a juzgar, sino ver qué tenemos adelante y cómo podemos mejorarlo. Espero que os haya gustado este vídeo y este formato de nuevas explicaciones prácticas en nuestro día a día.